Yo tengo una propuesta, antes de que empecemos. Sí, señor. Que cerremos todos los micrófonos y el que vaya a hablar, que lo abra para evitar interferencias. O sea, si la señora Margarita solamente habilitamos, la señora Margarita y lo demás, nos inhabilitamos el micrófono. ¿Me parece de acuerdo? De acuerdo. Vamos inhabilitando y queda solamente la señora Margarita. Ahí está el chat al lado, que también puede ser para opinar. Sí, el que va a pedir la palabra simplemente tuvo el micrófono y ya está. Isidoro, no he encontrado el chat. El chat para escribir. Está en el celular. No lo veo. Aquí veo una ruedita que es como una cámara. Unos punticos que me dicen agregar personas, ayudar y comentarios. Pero a ti no te están llegando los mensajes. Al lado de las personas hay una flechita. Es como un texto. Mira para ver. No, Alejandra, sí está. Oye, Claudio, te llegan haciendo cocina. El día de comentarios, ahí. No sabría porque no tengo aquí el celular. Lo voy a retirar para abrirlo desde el celular. Lo voy a retirar para abrirla. No, no, no. No, no hay nada que… La cámara, Mari. Sí. ahí se aquí al fin Dios mío habilita la cámara María al lado del teléfono en rojo a la derecha dale click y ya Maribel ya, me escuchan no, si te escuchamos pero no te vemos la cámara falta Maribel y hasta ahora nada, habilita la cámara ya le estoy dando y nada te escuchamos pero no te vemos se conectó Neila hola Juan hola Juan buenos días buenos días buenos días buenos días estamos en el computador pero no daba ¿qué área? tiene falta el profesor Johnny y no hay que decir un o ni águilas ¿quién será? ese es el profesor ¿quién será? Don Hilae ah, Don Hilae dice Don Hilae ese es Oscar Oscar el profesor Lergin tiene luto Larios, ¿quién se murió? Larios Larios y falta Yeili y Larios igual Larios está por matemáticas en primaria ya con el profesor Lergin podemos de pronto que ellos se comuniquen me preocupa Yeili que es la de sociales pero yo la vi por ahí no nos preocupemos no nos preocupemos vamos a que todos estemos como bien bien sincronizaditos y arrancamos ya ya señor la profe Yeili no llega no se ponga aquí no ha solucionado a Maribel de la Cámara no señor Mari y por qué no ingresa con tu celular no sé si escuchas acá sí ya voy a entrar por mi celular el celular no es un problema ya veo que el PC está dando muchos problemas cierra el del computador para que no le haga home un correo electrónico Juanca en la parte superior derecha hay un muñequito con más una ruedita y hay tres puntos Luis pero el de puntos yo tampoco yo tampoco veo un rapicero ahí escribe ahí escribo ayuda y comentario ahí ¿cuál es? si se sabe ¿cuál es? dice ayuda y comentario un segundo hay que agregar personas y ayuda y comentarios entonces voy a ayuda y comentarios y aparece no, ya no aparece no, ya aparece compartir pantalla pantalla completa, chat, ayuda y enviar comentarios digo lo que aparece en el mismo perdón, no escuche arriba aparece aquí en los tres puntos aquí en los tres puntos me aparece agregar personas, ayuda y comentarios estoy aquí en ayuda y comentarios voy a donde enviar comentarios pero el comentario me parece como si lo fuera a enviar en ayuda de comentarios hola William hola we live in strange times ahora que una película bueno la metodología cerrar micrófonos buenos días para todos buenos días bueno nosotros como integrantes del consejo académico queremos hacer formal esta reunión mediante estos medios electrónicos dado pues que nos cae imposible reunirnos en grupo por la prevención del coronavirus hemos sido citados porque tenemos un reto muy grande y es cómo prepararnos cómo nosotros los docentes directivos docentes nos preparamos para una vez regresados los estudiantes de las vacaciones el 20 de abril les tengamos las herramientas y los recursos para que puedan trabajar sobre todo invitarlos a que sean más responsables que nunca tenemos un compromiso y por lo tanto no podemos ser inferiores a él igual que con nuestros niños sigan avanzando en el proceso pedagógico bienvenido Johnny gracias profe entonces con la colaboración del profesor Isidoro estamos habilitando unos medios unas estrategias y esperamos con la responsabilidad de ustedes como líderes sino también en cada uno de nuestros desde preescolar hasta once e inclusive el sabatino vamos a confiar en esa responsabilidad vamos a confiar en que todos tenemos esa ese sentido ético y responsable de hacer que nuestro no se perjudique con esta pandemia que nos está azotando es el momento de ser solidarios de ser más maestros que nunca y de nuestro compromiso de amor con nuestras comunidades educativas y con nosotros mismos entonces bienvenido consejo académico invito al profesor Isidoro Isidoro para que por favor nos explique la herramienta y por acá vamos solucionando las dudas que tengamos profesor Isidoro tiene la palabra bueno gracias señor no yo tenía apagado el micrófono la moción si la moción si profe la señora la señora no le dio la invitación ya se la mandé nuevamente profe se la acabé de mandar el 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 ya logran ver claro que sí mar ya al fin buenos días buenos días buenos días ya llegó bueno listo bueno esta herramienta que 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 se está mostrando hoy pues es muy versátil con el profesor fabio y de pronto los que ya lo han utilizado saben que para las reuniones nos va a permitir compartir los documentos presentaciones pues ya estamos aquí hablando en vivo de alguna manera podríamos grabar las 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 reuniones evidencia que vamos a necesitar de ahora en adelante porque si algo es claro la metodología que el gobierno indica es que el procedimiento que se viene es virtual y por eso yo decía por ejemplo que la dejadera de las copias en algún sitio físico puede no cumplir con esas órdenes porque a nosotros nos están diciendo que dejemos fotos copias cuando ayer en reunión con la coordinadora Maribel y la rectora mirábamos que es muy bueno todo lo que el material digital que estamos utilizando pero si lo dejamos en el drive tampoco le hacemos eco de los estudiantes porque no le va a llegar la información a los estudiantes y si vamos a hablar de que vamos a tratar de implementar una educación con estrategias virtuales esta le debe llegar a los estudiantes que algunos no tengan cómo acceder a ella porque realmente vamos a preocuparnos por los que sí puedan acceder y los demás en el camino si esto se sigue complicando ojalá que no deberán de buscar la estrategia de cómo llegar para eso se propuso crear un sitio y aquí voy a compartir mi pantalla a cual nos acogemos propuesta para implementar una estrategia de educación apoyada en la virtualidad en la institución educativa Consuelo Araújo esa es la propuesta que vamos a correcto pero me refiero a que quede muy concreto si lo vamos a hacer por grados por grupos por docentes qué dicen bueno yo yo hablaba directamente por los grados porque bueno ustedes tienen que saber que tanto la asignatura de religión como la asignatura de ética siempre pues nos toca desde el grado sexto hasta el grado once entonces a veces es bueno que ustedes se coloquen en los zapatos de uno que de pronto un docente maneja tres grados sexto, séptimo, octavo mientras que a nosotros nos toca prácticamente manejar todos los grados simplemente por eso ¿Usted da la misma clase en todos los grados? ¿en sexto? ¿en séptimo? porque es que usted va a tener una por sexto va a tener una por séptimo va a tener una por octavo una por diez y una por once no va a ser una por grado no van a ser las veintitrés asignaturas que usted tiene una por grado y comparto con la profesora Clara grado sexto cero cero uno y cero dos y por lo normal siempre hacemos casi lo mismo por esta razón si usted se reúne y hace lo de sexto usted se lo comparte a la señora Clara y ella la subirá en su sitio porque como estamos mirando aquí cada quien debe responder por sus actividades sí porque cuando vayan a verificar la señora Isla cuando manden la evidencia ah pero ella no tiene nada aquí ¿cómo va a atender a sus estudiantes? ya tenemos aquí una reunión donde vamos a tratar en un consejo académico de crear una directriz que deben acogerse los demás porque es el consejo entonces creo que no es los zapatos seños son solamente seis que hay que hacer seis y de seguro que hay profesores que también tienen más de seis porque usted producirá muchas de una hora pero son solamente seis planeaciones que debe tener listo pues bueno también quiero dejar una claridad por ahí en el DRAI estaban compartiendo planes de clase eso no es lo que se está pidiendo se está pidiendo las actividades concretas los videos las lecturas las exposiciones ustedes pueden hacer un video desde sus casas organizando una clase compartida en el sitio entonces lo importante ahí no es que nos vayan a pasar al sitio cosas que ya nosotros tenemos ya nosotros tenemos claro los planes de área los planes de de clase lo que necesitamos ahí son todo lo que tiene que ver con los contenidos programáticos hay muchos sitios de donde pueden bajar utilicen Colombia Aprende estoy también hablando con propio futuro que hasta el momento no me ha respondido para que ellos también van a comprar algunos contenidos que pueden tener y en la red hay demasiado demasiado contenido digital que podemos aprovechar y podemos subir ahí que nos van a ayudar entonces no es subir lo que ya nosotros tenemos es mirar qué van a hacer los estudiantes cómo lo van a hacer con lo que ustedes suban para que avancen en el contenido de cada área entonces que quede esa claridad segundo es muy importante que ustedes como jefe de área organicen puede ser por esta misma metodología una reunión por área y quiero que sea con la misma herramienta que estamos trabajando y ahí ustedes le expliquen a cada uno de los compañeros lo que hablamos esta sería una responsabilidad como jefe de área aunque también pues vamos a mandar a los correos y vamos a mandar al whatsapp ya con el profesor Isidoro tutoriales y y las herramientas que hemos hablado pero la responsabilidad concreta y de edad que los doctores aban en el centro de gente abajo ahí recae muy muy particularmente en ustedes como jefe de área y obviamente en coordinación académica y rectoría bueno yo opino que lo que se acuerde aquí verdad lo que se establezca porque todavía no se ha definido algo concreto así eso que se establezca pues se podría hacer un video verdad donde se explica la metodología que se va a adoptar el desencadenamiento que esto debe debe ejercer y la responsabilidad que va a tener cada docente los tiempos en los cuales los docentes deberán suministrar por lo menos la URL de su de su sitio del que sea para poder empezar a alimentar el sitio de acá y como les digo yo me comprometo que hoy mismo le hago llegar todos los instructivos y videotutoriales para crear un sitio de manera muy sencilla ensayo y sobre todo como lo decía ahorita aquí la rectora Margarita podemos colocar la cantidad de información o sea vamos a direccionar a nuestro estudiante yo considero que hay que cambiar la metodología es decir investigue la molécula no el docente ubica todo lo que encuentra sobre la molécula que diga esto está genial esto me le va a facilitar el trabajo el proceso de aprendizaje a mi muchacho y se lo coloco ahí acuérdense que aquí no estamos pidiendo el plan de clase porque el plan de clase es para el profesor Joel el que monta un plan de clase aquí en el sitio está pero perdido porque aquí lo que vamos a montar es el material con el cual yo voy a satisfacer o voy a garantizar que lo que tengo en el plan de clase se va a cumplir y mis estudiantes van a poder aprender eso que yo quiero que esté ahí en el plan ¿estamos? entonces la manera de poderle llegar a todos creo yo que sería un buen video se comparten por el WhatsApp institucional que ahí solamente pueden aportar los coordinadores te invito a que todo el mundo esté entrando a ese WhatsApp porque ahí es donde se van a estar publicando las directrices por ejemplo los tutoriales si yo los publico en el que tenemos en el colegio normalmente con el que ya estamos todos le llegue a todos los profes yo se lo comparto al profe Joel o a la señora Margarita o a Fabio le digo profe vea comparta esto allá en el sitio y ya lo vamos a tener todos y vamos a estar hablando el mismo idioma entonces es importante que la sugerencia que queramos hacer que sean importantes para este proceso se la hagamos llegar a alguno de los coordinadores o la rectora para que este a su vez nos sirva como de intermediario y le haga llegar a todos los profesores de la institución porque la institución es de su sierra bachillerato primaria y preescolar somos todos no solamente bachillerato como tenemos el de nosotros ¿sí señor? no se nos olvide el sabatino y los sabatinos es correcto señor oiga verdad se nos viene que para los sabatinos igual igual con el sabatino me voy a comunicar para porque no sé hasta donde nos vayan a reconocer el trabajo para los docentes por ahora es sería bueno hacer la pregunta en este momento no tengo respeto porque como se va de ecuación virtual puede que nos la permita correcto pero ahí tampoco nos vamos a dedicar a la población de la universidad ¿sí señor? yo aportaría algo ahí para lo que la sección planteaba ayer mirábamos que algunos profesores lo que se han dedicado es a subir planes de clase entonces sería interesante que el docente creara por ejemplo tiene en los grados una y la tiene en los grados sextos una carpeta que diga ética grados sextos y que tenga ahí un documento de Word que baje un video de lo que hay de las actividades uno, dos o tres videos que tenga un PDF de lectura o sea cosas así porque si no nos vamos a limitar solamente a subir en Word una actividad para que al alumno la imprima o no sé qué cosa esto que habría que sugerirle desde aquí no sé aquí tenemos a todos los jefes de áreas de que en estas dos semanas el profesor vaya creando su carpeta y vaya alimentando la carpetita para tenerla toda a cargar cuando la vaya a cargar se vaya con todos los documentos bueno apoyando un poco lo que dice el profesor Fabio si el docente tiene su carpeta en Drive con todo el material digital ¿sí? si lo tiene en Drive automáticamente lo pasa al Google Site con un solo clic con un solo clic lo pasa lo que creo que entender el profesor Fabio sería como estandarizar unos topes mínimos el docente no solamente coloque por ejemplo me estaría pintando alguien que coloque un taller en Word y ya háganlo se supone que si yo voy a colocar un taller primero debía haberle explicado la clase entonces buscar unos videos una diapositiva que me ayuden a que ese muchacho me pueda responder esos talleres a eso es a lo que usted se refiere ¿verdad? Fabio si señora así es esos contenidos yo le sugiriría muy respetuosamente aquí a matemáticas lenguaje y ciencias de que no todo va a ser de Colombia aprende pero si sería bueno que hiciera uno que otro aporte de la cápsula educativa mirar yo creo que a veces nos toca es gastar un poquito de tiempo y empezar a consultar material de calidad y entrar a Colombia aprende que también tenemos buenos materiales o por qué no Youtube algunas páginas distintas que podamos implementar como apoyo a los talleres que yo le quiero colocar a mis estudiantes pero que no sea solamente Word que es lo que está diciendo Fabio estamos entrando en internet y aquí todo es multimedia e interactivo por decir algo cierre el micrófono que hay interferencia que cierre los micrófonos red porfa Julio tiene el micrófono abierto ¿listo? ¿vas a decir algo Albeiro? Profe Yoro ¿sí? Profe Yoro ¿sí? Profe dígame pues Yoel yo diría que se me acase bien que se me acase bien a un profesor de primaria y montó unos exámenes como clase una evaluación dice clase y son unos exámenes Bueno exactamente como lo que se me acase diciendo si creamos un estándar aquí un protocolo de que al menos debe colocar el taller la guía para ayudar a solucionar el taller un video que le ayude a solucionar el taller o sea al menos algo que no quiere solamente porque lo van a llenar eso de puro documento por un PDF y se acabó y yo en los tutoriales explico cómo insertar un video cómo insertar una presentación todo bueno lo único que no tengo explicado pero lo voy a hacer es cómo insertar una página de Colombia Aprende ahí o sea las clases de Colombia Aprende cómo insertar una clase de Colombia Aprende directamente en el site o sea yo les voy a brindar las herramientas de cómo el docente simplemente con un clic quiere mirar porque así lo tengo hecho quiere ver cómo insertar un video ahí dice insertar video le da clic y le explica solamente ese pedacito y ahora haría cómo insertar material educativo de Colombia Aprende en la clase educativa porque ese no lo ha hecho y compartiría la página que sirve ojo porque si de pronto ustedes entran y buscan Colombia Aprende en la clase educativa no les vaya a funcionar hay un solo sitio oficial que funciona que es compatible con Google entonces yo se los estaría compartiendo a través de algunos de los coordinadores entonces no sé si qué le parece lo que el profesor Fabio dijo no fui yo fue el profesor Fabio es que eso es lo que se debe hacer eso es lo que se le debe hacer plantearle al estudiante todas las herramientas y que sean visibles es más un archivo PDF yo lo puedo publicar ahí que se vea que sea visible que no sea solamente para bajar que él lo vea directamente y no tenga que descargar nada entonces ya con todas las herramientas ya uno se descarga de toda responsabilidad porque ya él tiene libertad de hacer lo que uno le puso a hacer y ya le dijo cómo hacerlo y dónde buscarlo en fin profesor Eguin le agrego algo y cumplimos con nuestra responsabilidad claro recordé también que hay muchas bibliotecas que son prácticas y virtuales es correcto y nosotros tenemos ese recurso también yo la palabra profesor una pregunta si la sección tú vas a organizar una sección con los otros docentes en otro horario para irles indicando al primero que debemos bueno con los tutoriales pues yo invito primero a revisar los tutoriales ¿sí? a revisar si el tutorial no es suficiente plantear reuniones con tres o cuatro docentes no más no más porque entre más es menos y horario 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 eso uno dos también sé que tengo compañeros que me pueden apoyar ahí está profesor Elkin que es experto usted profesor Aníbal que es experto no es nada no no usted sabe muy bien que ustedes aprenden y no se hagan aprender ¿sí? entonces y yo sé que hay más personas que manejan esto y que de pronto miren qué pasa si alguien llegó como es el 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 video como el video ¿verdad? aprendió perfectamente pero digamos que la señora Neila tiene mucho feeling con la señora Aida la señora Neila le puede explicar a la señora Aida no o sea no centralicemos todo en una sola persona sino que eso se llama multiplicadores yo les comparto ayuda en equipo si hace falta me agarro con algunos compañeros específicamente pero yo sé que también hay disposición por parte de algunos compañeros para apoyar este proceso para que todo salga bien y por qué no miren fuera broma podemos hacer sugerencias muy respetuosas como todo va a estar publicado en un solo sitio y todo va a estar publicado en un solo sitio vamos a hacer todos creedores para que esta página nos quede en esta cana creedores más no juzgadores por ejemplo yo llego y hablo y veo la del profe Oscar el profe Oscar nada más colocó un archivo con cinco preguntas en el PDF yo podría sugerirle muy personalmente al profesor Oscar el profe venga acá pero porque no le dice un ideito él no sabe venga yo le apoyo yo le explico como para que estandaricemos nos apoyemos y no seamos juzgadores si ya la persona no quiere hacer algo en propio ya ese si es problema de él acuérdense que por eso es mejor que sea individual porque cada quien responde por lo suyo profesor William no me va a responder por Antonia así sea el profesor William en el jefe de departamento si Antonia no hace problemas de ella William le puede hacer apoyo un seguimiento amigable oye ven acá porque no mejoras esto porque no colocamos esto el coordinador fue él de pronto yo cualquiera como yo le digo aquí la idea es aportar entre todos y entre todos aportamos esta vaina sale rapidito y en bomba si dejamos a todos al mando de una sola persona yo se diría como si aquí ustedes fueran los que tuvieran que responder por cada una de sus áreas vamos a tener dificultades ¿por qué? porque no se notifica el jefe de área si los otros no le caminan hay complicaciones y yo insisto a veces digamos yo me la llevo mal con Aníbal Aníbal no me va a preguntar a mí pero Aníbal se la lleva bien con Johnny le pregunta a Johnny porque Johnny sabe si me explico entonces no es dejar la batuta sobre una sola cabeza si no la dividimos yo aporto los videos estoy en el momento de reunirme con los compañeros que sea necesario sino que no quede como que estandarizado que sea conmigo todo sino que entre todos podemos aportar ¿qué les parece? estoy de acuerdo profe Isidoro mire ahí es donde vamos a comprobar que nosotros trabajamos colaborativamente el trabajo colaborativo aquí es donde prácticamente lo vamos a tener que poner muy en práctica segundo propongo que organicemos también unas reuniones por área estamos muy cortos de tiempo tenemos hasta únicamente hasta el 27 o sea dentro de 8 días tenemos que estar haciendo entrega a la Secretaría de Educación y al Ministerio de toda la herramienta de todo el material que vamos a subir entonces propongo que programemos unas reuniones por área las convoquemos puede ser por esta misma por este mismo medio por esta misma plataforma y ahí de pronto con el coordinador académico le voy a pedir a todos mis coordinadores Joel a Maribet a Fabio a la profesora Berta que no ha podido entrar ahí me comunicó que no había podido entrar para que todos nos apoyemos para que todos asesoremos y de pronto si lo hacemos por grupitos de 5 o 6 personas que son donde más docentes puede haber por área ahí vamos a salir de las dudas y de pronto podemos desarrollar un trabajo más colaborativo y de una asesoría más puntual entonces ¿qué tal si programamos para el lunes unas áreas para el martes otras? pero es importante que empecemos a trabajar desde ya entonces por eso decía la importancia de ustedes como jefes de área ustedes tienen una responsabilidad muy muy grande la experiencia la experiencia gracias a Dios que tengo experiencia en esto me dice que debo elaborar un documento debo elaborar un documento el cual se los voy a compartir a ustedes para las reuniones previas por ejemplo si yo voy a trabajar con 4 docentes a mi no me interesa sentarme con ellos como me he sentado con ustedes porque yo aquí no voy a entrenarlo a ustedes en nada que me interesa cuando me voy a sentar con un docente que va a entrenar primero que tenga si sea en su USB todo el material digital planteado que tenga copiado todos los links de los videos que va a colocar o sea que tenga todas las actividades ya planeadas pero en medios digitales en medios magnéticos porque si ella lo tiene en medios digital en medios magnéticos en cuestión de media hora eso ya está en la página del docente pero si cuando el docente se sienta aquí al frente mío y me dice yo voy a hacer aquí tengo el plan y me dice ajá profesor ¿qué video tienes? no voy a buscarlo perdemos tiempo entonces antes antes de llegar ya sea conmigo o con el profesor que le vaya a apoyar que le vaya a reforzar de pronto lo que no haya entendido en los tutoriales porque en verdad la invitación primero es ver los tutoriales verlos si los tutoriales no son suficientes listo perfecto pero veanlos veanlos vamos a tratar de dejar de ser cargos vemos el tutorial si no entendemos perfecto buscamos la ayuda pero tener siempre a la mano el material con que voy a dar la clase porque si no tengo material entramos es a perder el tiempo vamos a perder el tiempo pero si ya usted tiene todo que la evaluación porque aquí inclusive podemos colocarle a los chicos unas pequeñas evaluaciones para que se estrenen para que repasen más adelante si esto se queda en educación virtual miraremos las herramientas para poderlos evaluar a través de internet pero por ahora estamos solamente tratando de llevarle la información colocarles actividades para que ellos practiquen se auto evalúen si pero necesitamos eso no me pueden llegar a mí o al profesor que les vaya a apoyar si aquí tengo el plan de clase y cada docente sabe cómo qué estrategia va a implementar y teniendo en base como dijo el profesor Fabio al menos una presentación al menos un video y el documento del docente donde están las actividades propuestas al menos eso diría yo por cada asignatura no sé qué opinan yo pregunto yo pregunto si eso está bien muy bien yo pregunto algo de acuerdo a la directriz que manda el ministerio dice que en dos semanas se publique o se entregue al estudiante pero ya hay colegios públicos que le han facilitado material a algunos estudiantes y a mí me llaman o me escriben preguntándome para cuándo se le entrega el material a ellos porque se supone que el periodo termina en el proceso termina ya en el proceso que estamos en cuarentena y entonces ellos se preocupan por las recuperaciones y por la finalización de temática de periodo entonces no sé qué prudente sea que nosotros les enviemos a ellos material para trabajar y actividades de superación de debilidades para trabajar con fecha máxima de entrega Elkin Elkin yo lo contesto a Elkin Elkin estas dos semanas son de semanas institucionales para nosotros los estudiantes están de vacaciones vuelven el 20 de abril eso está claro no puede haber actividades quien están haciendo yo sé que hay incluso en nuestro colegio hay docentes que le han mandado cosas a los niños eso no se puede hacer simplemente decirle a los padres si te llaman si te conectan que por favor en este tiempo ellos están de vacaciones además ya salió la resolución del nuevo calendario académico o yo no me voy a comer maestro profesor Fabio es claro mira lo que pasa es que algunos compañeros rectores incluso también lo discutíamos en la página de whatsapp de nosotros parece que no entendieron la semana esta semana que está terminando y la próxima es para que nosotros nos sentemos a organizar cómo vamos a atender a nuestros estudiantes a partir del 20 de abril ok los estudiantes en este momento como dice el profesor Fabio están en vacaciones nosotros estamos en dos semanas de desarrollo institucional y salimos a vacaciones también el 27 hay compañeros pues que yo respeto lo que hicieron pero lo que están haciendo es lo que no queremos hacer lo que no debemos hacer y es mandarles documentos a una fotocopiadora para que los niños vayan y y la saquen muy pocos docentes y directivos docentes están manejando la ya me di cuenta mi currícula ya sabes el audio casi entonces mira hay compañeros que ni siquiera tienen habilitado un medio virtual simplemente están mandando fotocopias y los niños tienen que irla a sacar eso eso lo que va a generar es prácticamente lo que el ministerio no quiere que hagamos va a generar va a generar colas va a generar contacto de unas personas con otras y eso no va a ayudar en nada a prevenir el contagio del coronavirus entonces lo que debemos cumplir nosotros como tal en la en la directiva ministerial programémonos bien organizemos bien que cuando nosotros arranquemos con nuestros niños dios quiera que para abrir ya que ha pasado por todo esto tengamos todas las herramientas lo mejor posible entonces ya pues cada que una sugera herramientas utiliza pero lo que yo estoy diciendo es que no están utilizando medios virtuales hay compañeros que no no entendieron el mensaje y no están utilizando estos medios bien dándole la bienvenida a la señora Berta ¿cómo está mi señor? no quiere hablar pero bueno ya está abrita el micrófono activa el micrófono profesora le tiene miedo sí sí ya está en la parte del medio de la pena ya está con el celular igual tiene que hacer lo mismo ya le he escribido por si no no está escuchando bueno entonces continuemos les solicito tengo una pregunta sí señora en ese sitio puedes organizarme un sitio para rectoría ¿para qué? para la rectoría para de pronto enviarle a los padres también atención claro claro sí se puede todo lo que quiera y con un formulario y todo para preguntas y todo sí señora perfecto listo sí porque es muy importante también porque para que la comunidad esté preguntando y uno podría estar dando respuesta perfecto sí se puede señor prácticamente en un sitio de esto se puede hacer todo lo que usted ve en la web y señor subir todos los archivos que los padres no tengan que ir al colegio sino que a través de eso soliciten una certificación y solamente vayan a buscarla y ya excelente también voy a averiguar lo de la firma digital porque la pueden pedir por este medio o por el correo institucional y la secretaria también trabajar desde casa el ministerio pues no ha establecido como la forma de qué tan legal es la firma digital aunque creo que sí porque generalmente uno pide son los certificados originales pero a ver cómo lo pueden bajar ellos de la página no sé me toca averiguar esa parte bien a ver cómo se se le facilita también para que los padres no tengan que ir al colegio entonces ¿qué se acordó? todavía no hemos acordado pues yo tengo yo descrito el siguiente en el chat cada uno deje su opinión de por cuál me está bienvenido bienvenida Inés bienvenida Inés la profesora la profesora la que no ha podido vamos a ver por ahí la vi que entró y golpiza y se fue ahí está ahí está no dice nada tiene cara de sueño compañero me escucha está dormida se durmió bueno yo escribí yo escribí lo siguiente acta de reunión propuesta virtualidad dice la rectora Margarita Londoño junto con los coordinadores y docentes nos reunimos para orar y planear la estrategia virtualidad una estrategia virtualidad en caso de necesitarse se planteó elaborar material digital por cada docente en el que tengan demás de cada asignatura para ubicarlos en google site en una carpeta virtual estará en una página institucional que se le ofrecerá a la comunidad del efectivo no sé qué opinen yo digo que desde mi parte faltaría agregar doctor ok profesor Oscar vamos a concretar los acuerdos que es lo más importante que es lo que nos está llamando el profesor Isidoro vamos a concretar claramente los acuerdos la página va a estar por profesor eso quedó como claro si, si claro mucho más práctico va a quedar por profesor la preocupación que tiene la profesora Neila porque ya dice casi que en todos los grupos del colegio entonces se va a hablar a la va a sí pero está prohibido está prohibido cualquier alumno puede lo denuncie o van a prender aló hola pero la Fabio peleando alguien que la avise ¿me escuchan? sí señor siga me escucho ese ese es otro acuerdo entonces va a ir por profesor el sitio de cada uno de los profesores donde cada profesor va a subir por favor apagar micrófonos se acaba de conectar Karen el amor de Fabio así sigue de ahí se acaba de conectar Karen apaguen el editor apaguen el editor aquí está por favor hay mucha interferencia ¿quién está hablando Berta? no se escucha bien que pague lo eterno que tiene por ahí al lado hay que hacer que más hable más alto no se entiende nada la Berta la Berta más alto ¿quién me está llamando ahora? por favor ¿quién no me escucha Juanca? ¿quién no me escucha? Juanca ¿tú me escuchas? listo 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 ya 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 el micrófono abierto cerremos cerremos micrófonos porfa para que nos podamos escuchar ¿quién está hablando que no se le entiende nada? que se acerque más que hable más alto amigo Juanca ¿qué pasó? ¿invito a alguien o qué? la idea es que todos apeguemos los micrófonos que la rectora está haciendo el cierre ¿quién está hablando? ¿quién está hablando? que uno sepa ya tiene el micrófono abierto pero es que no no escuché quien habló no supe para ir por eso la rectora está hablando Juanca ¿me escuchas? cerrar micrófonos porfa las instrucciones cerremos micrófonos y el que vaya a hablar que abre uno sabe quién está hablando ahí también uno a uno y apagar lo que esté externo que lo apaguen no que sea un televisor por ahí de fondo algo que no esté por ahí listo para acepten más listo mejoró bueno entonces lo que tenemos es que concretar los acuerdos y ya que el profesor Oscar muy amablemente está haciendo el acta aunque el acta pues prácticamente es la grabación de esta videoconferencia que tenemos es concretar los acuerdos los acuerdos son el sitio va por docente el docente no va a subir planes de área va a subir material educativo para los niños para los estudiantes que va a tomar de varios sitios de Colombia Aprende va a subir archivos de PDF va a subir videos va a subir de pronto las presentaciones que el mismo prepare en PowerPoint o en otras herramientas para que los niños tengan acceso vamos a mandarle al profesor Isidoro la fotografía para que el niño que tepa el nombre del docente puede identificarlo por la cara no estamos tan avanzados el año escolar y hay algunos niños que no conocen el nombre del docente directores de área quedan responsables de apoyar a los demás compañeros para que esta reunión que acabamos de hacer se multiplique con ellos el profesor Isidoro va a realizar un tutorial el cual va a compartir a través del whatsapp institucional que nosotros le vamos a mandar a cada uno los directores docentes lo vamos a hacer ese tutorial si hay alguna duda entonces ya el profesor Isidoro muy particularmente va a estar asesorando a los profes estos profes no pueden presentarse a que el profesor Isidoro los hace tener ya listos los links y haber revisado el material que va a subir al sitio para evitar pérdida de tiempo cuando el profesor requiere la asesoría con el profesor de oro o los apoyos que tenemos ya el mismo lo decía hay docentes que saben manejar estas herramientas y nos pueden colaborar para que todos no se recarguen el profesor Isidoro entonces el profesor va a tener estos links que va a subir al sitio no va a llegar simplemente apenas a buscar con el plan de área a ver qué hace la otra semana vamos a programar unas reuniones hola te vi va a programar unas reuniones vamos a bienvenido profesor vamos a programar unas reuniones por área en esas reuniones por área pues vamos a mirar hasta donde han avanzado los compañeros y para yo tengo que entregar el 27 de marzo a la Secretaría de Educación y al Ministerio todos estos avances que hemos realizado entonces sugiero que el 26 hagamos una revisión ahí le voy a pedir el favor a mis cuatro coordinadores Maribel Verda Joel Fabio y yo vamos a revisar a cada uno de los docentes para que no vamos a entregar una información incompleta el profesor Isidoro me va a colaborar también en rectoría para crearme un sitio y desde ahí me voy a estar comunicando también que ustedes puedan ingresar no sé si me queda algo por fuera eso sería como las las conclusiones de esta reunión me queda algo por fuera porque no lo recuerdo una última sugerencia William si profesor Fabio que en las reuniones por área se invita a todos los coordinadores o sea que Isidoro tenga en cuenta que además de los profesores de la vía se han invitado a todos los coordinadores para estar presentes perfecto vale a la sugerencia aclaro que las señorías que reuniones el lunes yo estaría con el comitivo disculpe con hacerlas el lunes pero recuerden que no es efectivo pero creo que por la situación amerita que empecemos a trabajar el lunes para que el jueves ya esté todo listo y creo que es un trabajo muy cómodo porque todos estamos en la casa yo veo William con su hijo Aníbal lo he visto allá tomándose sus mitos la señora no ha votado su mitillo y de tanto juego que ha tomado hoy creo que estamos cómodos y yo creo que desde el lunes deberíamos de comenzar o sea hoy repartir la información que la gente empiece a preparar el material eso no importa que viene sábado que viene domingo no vamos a salir la idea es de voluntad y que entre todos aportemos para que esto salga bien y que comencemos el lunes que a pesar de que sea festivo para el día lunes el lunes decidamos una vez lunes matemáticas a las 8 por lo pongo podemos hacer una reunión Fabio podemos hacer una reunión matemáticas tenemos tenemos el lunes que hacer varias áreas porque recuerden no tenemos sino hasta el jueves para entregar para que los docentes se entreguen y nosotros los coordinadores y rectoría se hace una por hora señor una por hora y yo pienso que pero sería programar siquiera unas 4 unas 4 el lunes y las otras el martes aclaro que a partir de hoy yo voy a estar compartiendo los tutoriales las directrices se van a compartir a través del whatsapp institucional para que la gente pueda ir adelantando y quizás el día lunes y el día martes que estemos en las reuniones diarias que genial sería que ya empezarán a compartir los sitios o sea no es que vamos a esperar el lunes o el martes de la reunión de área para comenzar a trabajar yo creo que debemos comenzar a trabajar desde acá hay áreas que son un poquito docentes podemos unir varias áreas por ejemplo religión ética artística y educación física se podrían hacer una sola reunión por esas áreas en inglés somos poquitos inglés con tecnología Aníbal tiene tres áreas se nos está preguntando los niños de preescolar primero segundo y los niños de primaria en general sobre todo preescolar primero y segundo bueno señor propongo una reunión por preescolar primero y segundo perdón hacer una reunión con los profesores o sea así como estamos haciendo por área hacer una reunión con los profesores de preescolar primero y segundo que no superan quince si superan quince profesores si si superan muchos son bueno entonces preescolar primero y luego segundo serían doce y los tuyos seis serían diez ocho no se hace se separa entonces preescolar primero y luego los de segundo ok bueno entonces programemos de una vez esta reunión también listo lunes de las ocho de la mañana primero vamos a temáticas como dijo fácil hacemos ahora el lunes el lunes a las ocho preescolar y primero pero yo también a ver yo pienso que la reunión es por área también la podríamos delegar pues estamos los coordinadores por ejemplo Fabio que es experto en matemáticas podría liderarme la reunión con matemáticas y yo estoy con primaria con primero y seguro con preescolar y primero Fabio puede estar liderando el área de matemáticas habría que crear el espacio para que hicieron tener que crear el espacio para hacer la reunión que no coincidan si eso no tiene eso no tiene problema se puede organizar simplemente profesor Joel usted me pasa la lista de los docentes que van a asistir a las reuniones si y yo las convoco Bertit te puede estar acompañando en preescolar primero ella tiene experto en estas áreas eso lo podemos hacer señor podemos utilizar los correos y hacemos las reuniones simultáneamente necesitan simultáneas me parece me parece para que nos pueda rendir bueno entonces no se diga más el profe Joel que organice los nombres con los correos y los horarios en los que vamos a gestionar la reunión ¿cuántas áreas van a quedar definidas las cuatro bases están primeros pueden ser pueden ser simultáneas el 5 profesor Joel puede ser simultáneas que este es 22 entonces lo importante es que no no es facilidad el profesor Joel estaría con matemáticas a la misma hora usted podría con usted licenciado en ciencias naturales entonces puede hacer con ciencias por decir algo la profesora Maribel nos puede acompañar en el español y se pueden hacer esas cuatro importantes por el hacer otra y ese en el una pequeña interpelación Margarita independiente de lo que sea tenga el profesor y si lo es importante en esas reuniones al igual que de pronto los que sepan aparte de informática para que de las personas que más o menos manejan el profesor Aníbal el profesor de Maribel sabe bastante esa parte para que le explique a los profesores de ciencia social considero que en la de Maribel debe estar Isidoro pues claro no respetando no sabe me tengo como siempre pero en la reunión de en la reunión de idiomas tenemos también el profesor Oscar Eduardo usted que maneja bastante y como el profesor va a mandar el tutorial el profesor Isidoro va a mandar el tutorial previamente no se de pronto bueno ahí tendríamos que mirar profesor Isidoro en el caso de que requieran de su ayuda en este momento del área como se haría si se abre cuatro ventanas tres mesas distintas o cuatro como está diciendo el profesor Fabio yo podría atender pero creo que de aquí al domingo por ejemplo los que van a estar liderando cada una de las mesas si tiene una dificultad se comunica conmigo previamente el domingo y aclaramos la duda para que de pronto tenga propiedad al momento de estar en la reunión si yo creo que lo que van a dirigir yo voy a estar ahí en la reunión yo aquí tengo varios computadores y voy a estar y de pronto donde se haga necesario yo entro y refuerzo pero como hoy les estoy diciendo de aquí al mediodía ya les he compartido el tutorial ustedes pueden comenzar a implementar a crear su carpeta su documento maestro con todos los links y ese lo podemos replicar con nuestros docentes insisto yo puedo pero le diría que también los que vayan a estar liderando de pronto ya de aquí no se empoderan así es profesidor y los compañeros no se nos olvide que el lunes es un día festivo y vamos a tener como siempre el profesor rebelde que va a decir yo no tengo por qué estar en estar esto es mi día etcétera etcétera entonces de pronto ahí es muy difícil obligar a un docente que esté les solicito les solicito que se comuniquen con sus compañeros de área y de pronto me los motiven y si ven alguna dificultad para el lunes me la hagan saber para que no programemos eso señor evitémonos ese problema de antemano evitémonos ese problema y lo hacemos el martes nos quitamos el chicharrón de antemano es que hay un cambio de tiempo por eso pero vamos a hacer cuatro perdón vamos a hacer cuatro reuniones simultáneas de ocho o nueve podemos hacer una de otra las otras cuatro de diez a once y se acabó el problema ahí tenemos las tareas completas no sé pero de pronto si nosotros a los españeros podamos sacar el lunes igual estamos aburridos que tal se hace un arqueo de las personas que quieran participar el lunes y nos dividimos en grupos con los que quieran o sea que por cualquier videocomunicación que tengan los jefes de área se comuniquen y adelantamos ya con eso lo que adelanta es el lunes que al martes no tienen que entrar y se puede adelantar a la gente que está ahí otra otra sugerencia y recuerden que estamos en ley seca y en toque de queda hasta el lunes o sea ni siquiera pueden salir de la casa entonces es motivarlos por ese lado pero más motivarlos hay dos cosas que quiero interpelar perdón uno jefa yo pienso que el equipo de trabajo que tenemos son muy poquitos los que de pronto van a estar en esa situación porque somos muy solidarios y muy comprometidos con la institución no va a tener dificultad sino en un 1 o 2% yo pienso que podemos avanzar lo otro que pienso es que aquí no hubo de pronto en este grupo un representante de primero segundo y tercero en primaria para que de pronto transmita mejor la información está la 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 yo le digo Juanca te aclaro Juanca lo otro lo otro es cuadrar horarios y que nosotros el lunes entre lunes y martes asignemos un horario con un tope de de profes definidos así que el profe que no quiera el lunes lo asignamos pero un horario estipulado Juanca está claro no hay 1% aquí en una reunión de matemáticas que son 10 uno solo da 10% dos son 20% vamos a tener ya de antemano ustedes sabemos conocemos a la gente del colegio que no van a cumplir ese lunes yo propongo hagámosla el martes a las 7 una de 7 y media con 4 áreas y la otra de 9 y media a 11 con otras 4 áreas y se acabó el problema 4 reuniones pero les quedamos que se Fabio les quedamos un poco para carajo no seña porque nosotros vamos usted lo que va a entregar es un informe de las actividades que vamos a hacer ya nosotros por ejemplo esto es un gran informe lo que hicimos antes de que nos mandaran yo comparto lo que dice Fabio por eso había dos jornadas porque los profesores van a entregar para trabajar a partir del 20 de abril es lo que yo tengo que mandar los profesores tienen que ir subiendo actividades van a montar su carpetita con su actividad póngale que sean para los que tengan actividades para dos semanas porque esto no puede yo no creo que esto supere a mitad de junio la situación y si ustedes miran la curva entre antier y ayer disminuyó ya está disminuyendo la curva de crecimiento Dios quiera que no sea hasta allá si el autocuidado y el cuidado de los demás creo que vamos a salir este cierre es lo que permite que se controle el crecimiento una reunión el lunes señora ¿podríamos a los profesores de preescolar primero que se unan el lunes yo creo que sí el profesor Juan Carlos tiene mucha razón el compromiso de la gran mayoría de mis profesores entonces no nos podemos dejar desmontar la gran mayoría es muy comprometida entonces no puedo con la propuesta esa reunión esa reunión se puede hacer mañana mañana nadie tiene que salir nadie tiene compromiso con nada los compromisos que se tenían están anulados entonces se puede hacer desde mañana profesor Elkil sí la idea es la idea es que bueno usted se puede hablar a través del whatsapp pero si pueden en el whatsapp de cada jornada y desde cede y podemos buscar esa reunión de que mañana esperamos tener la información de que áreas están dispuestas a la reunión en el lunes y con base en ese cronograma perfecto perfecto las áreas que estén comprometidas para el lunes listo para el lunes ya ok que pede que pede que pede que puedan cargar para leer los tutoriales y manipular los tutoriales exactamente por eso es mejor el lunes que mañana porque van a tener todo el fin de semana para cacharrear y quizás el lunes y martes va a ser más calmado porque ya la gente va a tener su trabajo y ya es prácticamente también para que intenten practicar y mirar exacto si yo no es que va a ser para esto para bien es que va a bajar es lo que va a realizar es lo que va a hacer para el margen de la gente ya empezar a subir el sitio donde se va a jugar de tarde ok entonces compromiso de jefes de área compromiso de jefes de área bueno eso yo no lo entendí los compañeros están haciendo algunas cositas ya están la información que se va a dar esto es un premio cómo debe estar aquí cómo se va que se vaya subiendo para que cuando haga la acción yo él tiene que buscar una diadema no se entiende nada lo que planteó el profesor no es el maestro lo que se le va a decir se va a organizar el martes no se escucha bien no se le escucha bien a Joel si no se le escucha bien lo que yo no se escucha bien lo que ella no se escucha bien eso ya va a hablar mejor que lo escriba hace que tenga mala conexión bueno la idea es que los profesores hay que ponerles decirles que tienen que a partir del martes es que los profesores pueden ir trabajando los profesores ya pueden ir buscando en la red pueden ir buscando en Colombia Aprenden todas las herramientas que hay y puede ir organizando los links por ahí en un archivo que él tenga y tenerlos listos para que para que empiece a subir lo importante es algo que va a subir el profesor Isidoro para que empiecen a anclarlos a su sitio pero desde ya todo el mundo podemos estar trabajando en eso revisando documentos revisando videos mirando esto me sirve esto no me sirve este tema lo voy a trabajar con estas herramientas y ir haciendo un archivito personal en su propio drive y ya ya cuando tengan la suficiente claridad del sitio ahí ya si lo suben al sitio entonces concluyendo la responsabilidad profesores directores de área jefes de área se comunican con Joel o conmigo al correo o al whatsapp si podemos contar con ustedes para la reunión de lunes ¿quién es lo claro? Sí señora ¿quién es lo claro? se comunican con sus compañeritos de área y nos dicen si podemos contar o no con la voluntad de cada uno de sus compañeritos para empezar el lunes las reuniones la red conmigo las reuniones y las reuniones